Conocerás los cantos más terroríficos de las aves y pondremos a prueba tu valentía. Número 1, el urutau. Su sonido es reconocido como uno de los cantos más fantasmales y ha dado lugar a muchas leyendas y creencias. Escuchemos su canto. Número 2, el búho barrado. Este búho grande habita en Canadá y Estados Unidos y posee uno de los cantos más extraños y asustadores. Número 3, la lechuza con con. Esta lechuza nocturna, también conocida como lechuza bataraz austral, tiene un canto que puede espantar. En el número 4, encontramos a la cucaburra, una ave australiana famosa por su canto que se asemeja a una risa humana o una larva carcajada. Escuchemos. Llegamos al número 5, es la carraca curol o curol de Madagascar. Esta ave es única de ese país y su canto agudo puede recordar al llanto de un cachorro. Número 6, encontramos al cárabo brasileño o lechuza alistada. Su vocalización es una especie de maullido agudo y áspero. Finalmente, en el número 7, el tapa camino 8, tacabras cubano. Esta ave es conocida por sus sonidos extraños y su canto es uno de los más extraños de su grupo. Escuchemos. ¿Cuál fue el canto que te pareció más asustador, ya que conoces más sobre estas aves te atreverías a escuchar sus cantos en la noche? Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima, y que nunca dejes de explorar y admirar la belleza y los misterios que nos rodean en la maravillosa naturaleza.